Hace muchos años cuando yo era estudiante de frío había una cosa que me tenía muy intrigado porque en un frigorífico el compresor arranca, al rato se para, vuelve a arrancar y así se pasa todo el día arrancando y parando cuando le da la gana. ¿Quién le dice al compresor que arranque o pare? ¿Y en base a qué criterio? Por supuesto es el sistema de control, pero eso es lo que me da la gana doméstico que una cámara frigorífica industrial. En cada uno de ellos el sistema puede ser más sencillo o más complejo. ¿Quién le da la orden al compresor de que arranque? ¿Cuándo y por qué? ¡Veámoslo! Esto del arranque y parada del compresor es como un juego, entonces antes vamos a aprender cuáles son las piezas de este juego, como si fuese un juego de ajedrez. En primer lugar tenemos un termostato analógico, que luego lo sacaré en un primer plano. Termostato analógico, que podría ser ese modelo o podría ser este. Luego tenemos el termostato digital, que sería algo así, con su sonda. Luego podría entrar en juego un presostato de baja. Otra pieza sería la electroválvula de líquido. Y por último podría entrar en juego el contactor. Según cómo combinemos estas piezas tendremos unos sistemas u otros. El sistema más básico sería el frigorífico doméstico de casa. Entonces, el sistema más simple es el frigorífico doméstico de casa, que lleva un termostato. En este caso, es un termostato analógico. ¿Qué significa eso? Que lleva un tubo capilar, dentro de este tubo hay un gas, cuando este gas se calienta, lo puedo calentar con la mano o se puede calentar dentro del frigorífico, cuando se calienta ejerce una presión y al final del tubo esa presión empuja y hace clic y abre o cierra un contacto eléctrico. Ese contacto eléctrico es el que va a poner en marcha o parar el compresor. Es decir, la temperatura es la que arranca o para el compresor y el usuario decide cuál es esa temperatura. Eso es lo más básico. Le he quitado a un frigorífico doméstico todo el sistema, que sería esto, lo que le he quitado al frigorífico. Y aquí detrás, entre todo el jaleo de cables, puedo ver unos tubos capilares, que son estos dos, que son sondas para ese termostato que lleva dentro. Eso sería un termostato analógico, pero también hay termostatos digitales. Por ejemplo, esto es un termostato digital. El termostato digital no lleva un tubo capilar, necesita una sonda que son ya dos cables eléctricos. Entonces esto podría ser una sonda NTC o PTC. O sea, ya es la sonda eléctrica, es distinta de la sonda anterior. He desmontado de otro frigorífico que lleva sondas de tipo eléctrico. Este es el panel de otro frigo. Le he sacado todo y aquí veo que lleva dos sondas y son eléctricas. Pueden ser NTC o PTC. Vamos a ver el esquema de este circuito. Este sería el circuito básico, el circuito doméstico. Y solo tiene dos elementos, el termostato y el compresor. El termostato va a abrir o cerrar el contacto en función de lo que le diga a su sonda. Es decir, aquí estaría la sonda que detecta la temperatura que hay dentro de la cámara. Y el termostato en función de la temperatura de consigna. Este es un concepto que tenéis que aprender. Temperatura de consigna es la temperatura que el usuario quiere dentro de la cámara. En función de lo que diga la sonda y la temperatura de consigna, el termostato abre o cierra este contacto. ¿Qué ocurrirá cuando abra o cierra este contacto? Pues que la corriente llegará al motor de nuestro compresor. De tal forma que quedaría el termostato, por ejemplo, que este es un termostato analógico. Esta es la ruleta que el usuario mueve y esta sería su sonda. Esto es lo que decide si la corriente llega o no al compresor. Y aquí estaría nuestro compresor, nuestro pequeñín de un frigorífico doméstico o de una nevera de un bar. Esto es lo que llamamos el sistema doméstico, el más sencillo de todos. El segundo sistema es el que yo llamo seguridad mínima de líquido. Es un poquito más complejo que el anterior. Están los mismos jugadores que antes, es decir, el termostato y el compresor, pero entran en juego dos elementos más que no estaban antes. Que son la electroválvula de líquido y el presostato de baja. Y el sistema consiste en lo siguiente. El presostato de baja va a ser el que determine cuándo va a trabajar el compresor. Ya no va a ser el termostato como antes. Solo el presostato de baja será quien actúe sobre el compresor. Ya no será el termostato como antes. Entonces, ¿el termostato qué papel va a jugar en este sistema? Pues el termostato va a actuar solo sobre la electroválvula de líquido. Presostato con compresor, termostato con electroválvula de líquido. Entre ellos no se comunican. Trabajan por separado. Pero entre los dos consiguen el objetivo de enfriar la cámara. Este sistema de seguridad mínima de líquido tiene su razón de ser para refrigeración comercial. Cuando se trata de centros comerciales, supermercados en los que hay varias cámaras. Y podría ocurrir que un solo compresor trabaje para varias cámaras. Entonces, cada cámara necesita un elemento que le suministre líquido cuando la cámara lo necesite. Independientemente del compresor esté trabajando o no. Entonces, se pondría para cada una de las cámaras esta línea de termostato electroválvula de líquido. Y el compresor trabajaría con su presostato de baja, de forma independiente. Entonces, cuando el termostato, en una determinada cámara, detecta que es necesario enfriar, se cierra el contacto y le llega la corriente a la electroválvula de líquido. ¿Qué hace esta electroválvula? Se abre y suministra el líquido desde el recipiente de líquido hasta la válvula de expansión. Al llegar el líquido a la válvula de expansión, le llega el líquido al evaporador. En el evaporador, como tiene los ventiladores en marcha, el refrigerante va a empezar a evaporarse, empezará a generar vapor y subirá la presión dentro del evaporador. ¿Qué va a ocurrir si sube la presión dentro del evaporador? Porque el expresostato de baja detecta esa subida de presión, cerrará su contacto y enviará corriente al compresor para que arranque. Entonces, quedaría así. El termostato que antes en el sistema doméstico actuaba directamente sobre el compresor, ya no va a actuar sobre el compresor, va a actuar sobre la electroválvula. Termostato de cámara, electroválvula de líquido. Y en el otro lado tendríamos el presostato de baja que actuaría directamente sobre el compresor. Puede ocurrir que en alguna cámara, en lugar de ser un termostato analógico como este, pues ya veáis termostatos digitales que os dicen en tiempo real qué temperatura hay dentro de la cámara. Y por último tenemos el sistema pump down, que significa arrastre al vacío. Los elementos que van a jugar en este sistema son los mismos de antes. El termostato de cámara, electroválvula de líquido, presostato de baja, nuestro compresor, que en estos casos ya sería un compresor más grande, pero necesitamos dos elementos más. Dos contactores. Para entender bien cómo funciona este sistema, aviso, tienes que saber cómo funciona un contactor. Esto es un contactor, tiene una bobina. Si esta bobina recibe corriente, se activa un electroimán que hay dentro y cierra tres contactos. De forma independiente, se cierran los tres. Si su bobina no recibe corriente, se abren los tres contactos por efecto de un muelle. Este es el esquema del sistema pump down. Puede parecer complejo, pero tiene sus ventajas. La ventaja es que alarga la vida del compresor. No hay tantos arranques y paradas, sino que el compresor está un tiempo largo funcionando y cuando para, hay tiempos largos de parada. Y además consigue que cada vez que para el compresor, el evaporador queda vacío de refrigerante. En algunos casos de enfriadoras de agua, si hay cortes del suministro eléctrico, evitamos que se congele. Entonces tiene muchas ventajas. Este sistema pump down o arrastre al vacío está hecho de tal forma que el compresor solo puede arrancar o parar si se cumplen unas determinadas condiciones. Para que el compresor arranque, se tienen que cumplir dos condiciones. Que son, que exista la necesidad de enfriar la cámara, condición 1, y 2, que la presión dentro del evaporador sea alta. Si no se cumplen las dos condiciones de forma simultánea, el compresor no va a arrancar. Entonces hay que hacer el circuito de tal forma que consiga eso. Y para que el compresor pare, se tienen que cumplir otras dos condiciones. Una, que la cámara ya esté fría. Y dos, que el evaporador esté vacío de refrigerante. Es decir, que la presión sea lo suficientemente baja como para que el presoestato corte. Si no se cumplen las dos a la vez, el compresor no para. Entonces, eso es lo que va a marcar cómo hay que diseñar este circuito eléctrico. Para entender bien el esquema, vamos a ir situando cada uno de los elementos en él. Empezamos por el compresor. Aquí está nuestro compresor. Que sería este. ¿Quién le va a dar corriente al compresor? Pues va a ser uno de los contactos del contactor de motor. Yo le he llamado KM, contactor de motor. Este sería uno de esos tres contactos. O sea que cuando este se cierre, este contacto le dará corriente al compresor. Ya tenemos uno de los clientes alimentado. ¿Cuál sería el otro cliente a alimentar? La electroválvula de líquido. Que sería esta. ¿Quién le va a dar corriente a la electroválvula? Pues sería otro contactor. Que yo le llamo contactor de frío, KF. ¿Y quién le va a dar corriente a estos dos contactores? A sus bobinas. Bien, pues el contactor de frío. Aquí estaría su bobina. Cuando alguien le meta corriente a la bobina del contactor de frío, cerrará tres contactos, que les he llamado KF. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Y aquí tenemos el que hemos visto al principio, que alimentaría a la electroválvula de líquido. ¿Y quién le va a dar corriente a la bobina del contactor de frío? Pues si seguimos hacia arriba, ahí tenemos el termostato de cámara. Es decir, el termostato de cámara será el que alimente al contactor de frío. Es decir, es necesario enfriar la cámara. Hay necesidad de frío. Actúa el contactor de frío. Cierra tres contactos, que ahí lo llamo KF, que son los tres contactos de frío. ¿Y quién le va a activar al contactor de motor, KM? ¿Quién va a meter corriente en la bobina de este contactor, que cuando cierre su contacto, KM, va a activar sobre el compresor? Pues de eso se va a encargar la parte más compleja del esquema, que es toda esta serie y paralelos de distintos contactos, que es lo que vamos a ver ahora un poco más detenidamente. Bien, empecemos. Vamos a simular el funcionamiento. Para que se cumplan las condiciones que dije de que arranque el compresor, había que cumplir dos condiciones. Una, que exista la necesidad de frío. Y dos, que haya presión en el evaporador. Entonces, este es el termostato de cámara. Su sonda detecta que es necesario enfriar la cámara. ¿Qué hace? Cierra contacto. Si cierra contacto, la corriente llega al contactor de frío. El contactor de frío actúa y cierra tres contactos. ¿Dónde están esos tres contactos? Aquí hay uno, cerrado. Aquí hay otro, cerrado. Y aquí hay otro, cerrado. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? Que la corriente va a llegar a la electroválvula de líquido. Y la corriente va a venir por aquí, pero no puede continuar porque esto está abierto. La corriente va a venir por aquí, pero no puede continuar porque esto está abierto. Es decir, no le va a llegar corriente a este contactor, por lo tanto, el motor del compresor no va a funcionar. Porque haría falta que se cerrara ese. Entonces, lo único que ha ocurrido es, existe la necesidad de enfriar la cámara, se ha abierto la electroválvula de líquido. El compresor no ha arrancado. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? Que está entrando líquido en el evaporador. Ese líquido está empezando a subir la presión, y la presión sube, y sube, y sube, y llegará un momento en que el presoestato de baja se dé cuenta de que la presión es superior al valor que le hayan ajustado. Entonces, el presoestato de baja cerrará el contacto. ¿Qué pasa si cierra el contacto? Pues que ahora sí, la corriente va a pasar por aquí, por aquí, que ya estaba cerrado antes, y va a llegar al contactor del motor. El contactor del motor va a cerrar sus tres contactos. Uno de ellos es este. Cerrado. Otro de ellos es este. Cerrado. Y el tercero es este. Cerrado. Al cerrar este, la corriente va a llegar al motor del compresor, y el compresor se pondrá en marcha. Es decir, se ha puesto en marcha porque se han cumplido dos condiciones. Una, era necesario enfriar la cámara. Dos, la presión en el evaporador era alta. Ha arrancado. Se ha cumplido. Aplausos. Y el siguiente paso sería, ¿cuándo va a parar el compresor? Pues para que pare el compresor, se tenían que cumplir dos condiciones. Una, que ya no exista la necesidad de enfriar, porque la cámara ya está fría. Y dos, que el evaporador haya quedado vacío de refrigerante. Supongamos que la cámara ya se ha enfriado, ya está fría, a la temperatura que se le haya puesto de consigna. Entonces, ¿cuál va a ser el elemento que actúe cuando la cámara ya esté fría? La sonda de temperatura de la cámara detecta que la cámara está fría. Así que el termostato decide abrirse. Si se abre, la corriente ya no llega al contactor de frío. Entonces el contactor de frío deja de actuar y abre sus tres contactos que estaban cerrados. ¿Dónde están sus tres contactos? Pues uno está aquí, se abre. Otro está aquí, se abre. Y el tercero está aquí, se abre también. ¿Qué pasa cuando se abre este? Deja de alimentar a la electroválvula de líquido. La electroválvula se cierra. ¿Y qué pasa si se cierra la electroválvula? Pues que deja de llegar líquido a la válvula de expansión y por lo tanto deja de llegar líquido al evaporador. Pero el compresor no se ha enterado de este movimiento. El compresor sigue trabajando. El compresor sigue sacando vapores del evaporador. Pero al evaporador nadie más está metiendo líquido. Es decir, estamos haciendo un arrastre. Estamos vaciando el evaporador de todo el refrigerante que le queda. A pesar de que la cámara ya está fría, pero el compresor sigue vaciando el evaporador. Y cuando el evaporador está totalmente vacío, ¿qué va a ocurrir? Que la presión dentro del evaporador va a bajar. Y va a bajar. Y va a bajar hasta un valor en el que el presoestato de baja, de ciudad, la presión es muy baja, voy a abrir. ¿Y qué pasa si se abre el presoestato? Pues que deja de llegarle corriente al contactor del motor. Por lo tanto, el contactor del motor, al no estar alimentado, abre todos sus contactos, que son uno por aquí abierto, otro por aquí abierto, y el tercero aquí. Al abrirse el tercer contacto, deja de llegarle corriente al motor del compresor. Se para el compresor. Y de esta forma se cumplen las dos condiciones que dijimos que era necesario que se cumplieran para que pare el compresor. Que era una, la cámara ya está fría. Y dos, el evaporador ya está vacío. Todo esto que acabamos de ver es lo básico. Y como alumno de instalaciones frigoríficas tienes que comprenderlo. Estamos en un tiempo en el que la electrónica se mete ya en todo. Y seguro que los sistemas actuales llevan centrales electrónicas con sondas que lo gestionan todo de una forma un poco más compleja. Pero esto que acabamos de explicar aquí es lo elemental, lo básico. Tienes que comprender esto antes de pasar al siguiente paso. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chau, bello, chau. Gracias por ver el video.